TENGO UN PRESENTIMIENTO TENGO UN PRESENTIMIENTO NO QUIERES SER MALA ONDA TENGO UN PRESENTIMIENTO PERO TENGO UN PRESENTIMIENTO PERO TENGO UN PRESENTIMIENTO QUE VAMOS A MOLER BUENO YO VOY EN EL VOY TE SIGUE EL TRAIL Esteban PARA 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 EL IGUANODÓN PONELE NOMBRE NO TIENE NOMBRE TE DIGO NO, NO TIENE NOMBRE ES guid场 MOMENTO El valiente fui yo, que estuve como 3 horas peleando para que no me lo mataran eso no lo grabé, vieron? hay un alfa pero no lo vayas a traer para acá no, que está en el bosque estaba ahí en la roca de repente no sé cómo hizo para venir son un asco los alfas se estaba conectando bastante gente el valiente el valiente ¿por qué le pusiste el momo? no sé, tenía cara de momo cara de momo? ¿qué es un momo? ah, tenés que buscar la historia en youtube bueno, no lo contesté era de terror, viste esa historia oh, viste que va a salir escalofríos 2 la película la 2 yo no vi la 1 no, yo tampoco vi que estaba el ¿te acordás que en escalofríos estaba el títere? no, el títere no es un muñeco de si, si, el muñeco de bilantroquismo este no, ¿cómo que se dice? cuando hablan con el estómago ¿cómo es? ventríloquo ventriloquismo ese yo en realidad acá estoy hablando con el estómago no, lo pasa que no me ven acá, ¿me estás siguiendo el strike? no me estás siguiendo el strike que te traje bueno, vamos a contarle a la gente porque todavía no dijimos nada toda la carne todos los 600 de carne me robó ¿quién? el bicho ese que va ahí, corriendo ¿a dónde? ah, ¿acá? si ¿lo agarraste? yo lo agarré no, me robé la carne veo acá el... lo que pasa es que es lento por eso que no... si nos vamos a mudar, ¿vamos a hacer una expedición? o sea, esto puede fallar dijo Tuzan mirá, allá enfrente hay un bionix sería una lástima que a los vecinos antes de irnos bionix nivel 100 mirá, está el vecino allá lo quiere tamear, se ve ay, mirá, mirá, pará que quiero ver una muerte pará que lo van a matar quiero presenciar una muerte a ver me cago de la risa si lo mato me cago de la risa si lo mato el bionix mirá, 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 le está pegando, le está pegando ¿sabés lo que debe pegar ese? nivel 100 si, si, si ¿lo llegás a ver? si, si, estoy viendo que está con el pájaro ahí peleando también mirá esta es la tercera película de Jurassic World con la falta que me voy a hacer no me acuerdo bionix es bari se llama bari igual que el bari le tiran yo no puedo creer que le esté tirando boleadora al salame le tira boleadora a ese animal que es como tirar una boleadora al rex me está jodiendo bueno vamos bueno vamos a ir a la parte del bosque donde vamos a vivir que ya dejamos en el video anterior ya dejamos unos cimientos pensamos yo pensé la verdad que iba a estar lleno ahí porque por lo general siempre hay gente pero no así que bueno vamos vamos a ver si llegamos lo importante lo importante es llegar no importa cómo lo importante no lo importante según el maestro Tabárez es el camino para allá tengo que ir para la izquierda si 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 pero vamos por acá muy bien mirá que está lleno de piraños los animales los pongo todo en pasivo cosa que si le pegan que sigan caminando ah como se hace eso dejás apretada la T igual yo ya le apreté pasivo para que allá va mi trike re lento el trike va muy lento no? si ahí viene el trike que tiene el trike? jajaja no se por eso pero me parece que estaría bueno paseando un poco no no pero no tiene mirá que creo que no tiene mucho la Majo Berri es un atrevido de mierda vamos a hacer quilombo vamos 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 ahí viene otro ojo que hay una serpiente mira el trike mira como pega 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 que asco le tengo a las serpientes aparte hay algunas que son grandes viste? hay una que está gigante dale dale que es eso que tienen los bichos acá? que bichos? pará vos te me estás yendo ah no estás pero yo voy atrás mirá todo un pato está cruzando uno adelante parecen los patitos ojo que tenes una serpiente que va atrás tuyo no no pará 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 a dónde estás yendo? yo me estoy siguiendo a vos no es para ahí vení por acá vení no te voy a hacer caso bueno el que llegue primero gana no te voy a hacer no te voy a hacer sí no te voy a tocar pero no te voy a tocar no te voy a tocar no te voy a tocar no te vayas ahora que me estoy llenando de madera Yo estaba jugando a larga hace rato Ves como se termina perdiendo, termina en la nieve Bueno, yo no estoy acá en el lago ¿Lo que? Que ya estoy en el lago Claro campeón Bueno Ya estoy en el lago, para que te confases Estoy acá en el lago, boludo Mentira Estoy acá en el lago Mentira, como vas a estar en el lago Vos Yo estoy jugando una captura bastante Si, vale Bueno Pará, te hace un video mejor Ya estoy en el lago, que atrevido Vos, me está pegando algo Ah, que atrevido este bicho Ah, si podes llegar con los dos animales vivos, mejor todavía No, el track no se donde está No, como que no sabe donde está No tengo ni idea No, ve Mirá, mirá Mirá cosas el track Si, bueno, ahora vení, despacito Pará, no está pegando No, pero no te sigue Mirá, mirá, mirá Estoy en el lago Si no te ve Si no te ve, no te sigue, boludo No, así Yo estoy en el lago y no te veo, así que manejate Bueno, estás viendo un lugar que está incorrecto, porque acá estoy yo Estoy en la... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde están los cimientos? No, estoy acá en el lago Ah Acá estoy en el lago Hola Abajo El cimiento Este es Rodrigo que no viene más Y para crack Se vienen a posar justo donde estoy yo No hay que sobrar ¿En serio no trajiste el track? No No te puedo creer que vas a perder al track No, perdí Le dije que había más espacio Pero el track, si no te ve, no sigue avanzando Se queda quieto Y es tan pasivo Mirá ¿Te acordás más o menos donde lo dejaste? ¿Para qué? ¿Dónde lo dejaste? Ahora ¿Qué hago? ¿Una casita chiquita acá? ¿Para poner los materiales? O... Sí, una cama Antes que nada una cama Ah, sí, tengo las camas hechas acá Vale Acá tengo camas Camas 6 camas ¿Te alcanza? Es más Vamos a agarrar con este Vamos a comprar fibra Es que con este se junta Me llenamos Triceratop Triceratop ¿Dónde está Triceratop? ¿Dónde está Triceratop? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Pero qué más tanto? Ah, ahora sí Bueno, vamos a... ¿Qué? ¿Qué lo hago? ¿De madera lo hago? ¿Eh? ¿Lo hago de madera? No, no quiero mucho No, pará El suelo... No, el suelo es piedra Sí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me arrepiento de haber dejado toda esa piedra Ahora, ahora también hay un golem Ah, no hay golem acá, ¿no? No No hay golem acá, ¿no? No Por razón me voy a poner también Bueno, uno de estos de los pinchos, ¿no? ¿Qué más te quedas de los uno? No Sí, el bolita Sí, el bolita O el otro, el tranquilo ¿Para qué te vas a sacar cosas? Tranquilo Ah, no, mirá todo lo que tienes ¿Cuántas son? ¿Por dónde quedó este Triceratop? Oh Ah, ya me parece que me están pegando, ¿eh? No 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 Yo voy con el garra para todos lados El garra es mi guardaespaldas No me muevo sin el garra Lo que reparte el garra es impresionante Lo está pegando, el huevo No Si es un bicho chico, agarralo y sacalo Un combi, ya vino a romperme la bola un combi ¿Qué le dije yo? Que zumbo ¡Vaní acá! No molestes Bueno No ¡Qué miedo! Queda un pantano ¿Y de noche? Jejejeje De noche da más miedo todavía No, hay un sarco acá, mucho más ¿De noche más miedo? Sí ¿Anda? ¿Cómo estaría que la Titanomua estuviera en los árboles? Enroscar en los árboles, ¿te imaginas? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Ya me da asco así? No, no, no Jala así como está ¿Estás paseando por los árboles? ¡Ay! ¡Lo van a matar vos! ¡Te chupas arriba vos! ¡Eeeeh! Eso va con el... ¡Pum! Pará, pará, que el sarco le está dando con todo, boludo No, una Titanomua, se murió, se murió No, pero recuperé las cosas por lo menos No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A mí me la juntai y no me dejas sacar arma vos Te voy a matar Nooo ¿Cómo carajo mato el try? Boludo, era 110 el try Era ¿Me estás jodiendo? Era una Titanomua Dos Titanomua Un sarco Y un bicho más Que no sé qué mierda es Es para... Es para reventarte la cara, te digo Puedo reventarte la cara, hombre Me van a matar ¿Dónde está? ¡Mátale el Argentavi si te rompo la cabeza! ¡Mátale el Argentavi! ¡Mátale el Argentavi! ¡Mátale el Argentavi! ¡Pero no me deja! ¡No me deja treparme, boludo! Estuve tres horas cambiando ese Argentavi Y él me lo mata en cero coma Es que es para reventarte la cabeza contra el escritorio Me durmió, pichu paga Apretá el T y déjalo en neutral Dejá apretada el T y déjalo en neutral al Argentavi Estoy dormido ¡Pero no! ¡Mete una cama! ¡Mete una cama! ¡Manejate! Ahora estoy farmeando y no me rompa la bola ¡Pero Lucho! El Argentavi está dando contra todo acá ¡Me matan el Argentavi! ¡Te juro! Te estoy diciendo que estoy dormido Yo no te puedo querer algo Ya te tengo una herramienta No te voy a desesperar ¡La concha madre! ¿Ahora que te pongo para atrás de la cama? ¡No! Tremenda pelea está dando el Argentavi Si una vez yo me voy a morir pero Tremenda pelea ¡Ahí ya está! ¡Ay Dios! ¡Me mataron el P.E.G.O.M.A.X! ¡Una piraña! ¡Po! ¡En serio no puedo desdormirme, loco! ¡Ah, no! ¡No te puedo importar! No, si me contrató y ganó todo el Argentavie y ahora está blando. El Argentavie está bastante bien. O sea que si el Argentavie está vivo y no es gracias a vos. No, no, no. Yo estoy muy gracias al Argentavie. A ver... Este Argentavie, ¿sabes qué? Ahora voy a buscar carne premium para... ¿Qué come el Argentavie? Vaya premium le da. No, no, come... Si le llegas a la barbaya te manda a cagar. Me está jodiendo. Te va a decir, mijo, ¿qué me está dando? ¿Ves? ¿Ves? Yo quería ser entrenador Pokémon. Porque... Yo estuve en el delivio conmigo. Bueno, el máximo de estrellas posible lo tengo. Tienes más estrellas que en Chile. ¡Jajaja! ¡Auch! Pobre chileno. Por robo, hay un cómigo y le perdiste la pelea. En 15 minutos entró, a verlo. Si, en 15 minutos más o menos se usa la estrella. Suponele que a las 2 está. ¿Has seguido dormido vos? Si, tengo la mitad de las estrellas tengo todavía ¿Qué te he dormido? Lo peor de todo es que estoy acá en el medio de pantalas tirado decir que el Argentavi este es lo mejor que me tocó en la vida Ay Dios, ¿para qué te traje? No, en el medio del lago hay un carno ¿Qué hace ese carno atrevido? Contame Mate, mate, mate ¿Para qué no puedo ahora? Porque estoy... Bueno Ahora me despierto y me mastico a otro titar ahora Decí que hoy tenía la armadura de metal, si no yo estaba a saquerre contra muerto Decí que el Argentavi es bueno Si, también Aní sangrando hasta el Argentavi Se fue el carajo Mirá, creo que tenía 1600 de base Si Así que yo le subí debe tener como 2000 y pico de vida ese Argentavi No No Ah, pará Tengo que buscar la cosa del track La coche, nada más ¿Dónde está? Después me preguntan Lucho ¿Por qué no subí a Sark? Acá tiene una roca No 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 me acuerdo que era lo que tenía el track No, no me acuerdo que es lo que le puse yo al track Esta no va La coche a tu madre Esta no va Estás agresivo Perdón, sé que estás grabando Mirá, me caigo otra vez sin la Ah, no, 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 no sé Juguemos al Ark Que es divertido Si, si Yo estoy haciendo acá como un galpones Lo que estoy armando Hola Tú le haré contra mi cola ¿Quién es este? Sí A ver, salió Que estamos grabando A que te diga algo ¿Ese era ahí? Sí, pero lo que pasa es que está resfriado Por eso tiene voz de hombre Se está muriendo Se está muriendo Si te morís y después te conectás Sí, el parlante Yo decía, ¿por qué te escuchas tres veces? Ah ¡Hola! Los que están mirando Ya está, ya tenemos todo Teca, Abel Espero... Ah, lo que dejó guardado yo anoche entonces Claro, claro Claro, claro Todavía estoy buscando qué es lo que hizo Abel ayer En todo el rato que se conectó Hijo de eso ¿Sabés qué? ¿Sabés qué hice? Si decís mataste al alfa Te rompo la cabeza cuando entré Mate al alfa, Lucho En Rodrigo ya van como tres try que me matan a un hombre Estuve toda la tarde Toda la tarde Estuve Cambiando el try Y viene Rodrigo Y me lo matan a vos No, yo no puedo creer Pero... ¿Ya se mudaron? Si Si Estamos esperando a vos No, te pregunto No, no, estamos esperando a que vos entres Claro Necesitamos la mula de carga vos No, ya estamos acá en la parte ¿Sabés dónde estamos? En el lado de... del bosque No me preguntes por qué no había nadie ¿No había nadie? No, un tato bocillo Y en la época creo que jugábamos en el server Había como... No, es que... Capaz que la... No sé si no lo conozco Es un lugar estratégico ese bosque ¿Quién es? Lo demás lo voy a hacer todo de madera No pienso seguir farmeando piedra No, no, yo me voy a poder farmear piedra Acá que tengo un pico de violeta Yo tengo un pico azul Pa, 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 pa Lo que voy a hacer con esto Fue una joda ¿Qué hizo el... La venación? Nada Hijo de puta Si no hiciste nada Las cosas como son Farmey vaya para mantener dormido el coso Mientras estoy intentando matar al raptor Hijo de puta Si tuviste... Es una atrevida de mierda ¿Qué estuviste farmeando dos vallas? Hijo de... Estaba... Estaba los dos rodeando al alfa Toma Fue yo y lo maté Toma, así se hace Punto Da Que cararrotas No mato Garras Es que me llegaba a matar... Es que me llegaba a matar al Garras dormido Uy, acá, acá Lucho Hay un bolita acá ¿Cómo se tameda? Hablale De si le cosa viewarda al oído Jajaja ¡Ay, la cioncha Tienes que terminarlo Toma, yo tengo flechas. ¿Querés flechar? Ah, yo tengo flechas y todo. Porque estuve farmeando hoy de tarde. Eh, pará, ¿y con el oso qué hacemos? ¿El oso? ¿Qué te parece a mí cómo se puede hacer el oso que tiene pelaje? Contame a vos. ¿Lo matamos? ¿Qué nivel? Pará, no se... Ah, vos... Estás matando a ti. Nivel 30. Bueno, y así es como... Grande, Rodrigo. Yo confío en vos. Tenía pelaje como loco. Ay, qué laque. Estaba apostando... ¿Qué nivel es el bolita? Nivel 75. Toma, pago. Acá lo tengo. Dale, dormilo nomás. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Qué caballo me pegué! Porque ahí abajo hay un carno. Hola, no llegás más. La cosa es que le quería cumplir el sueño a Rodrigo. Quería tener una casa en un árbol. ¿El sueño Rodrigo? Yo me dijiste que nunca viviste en un árbol. Me encanta que pájaro, vos sabés. ¿Qué pájaro? Es uno bien chiquito. Sabés que se usa como mascota. Ah, sí. Que es medio largo. Sí. Dreamo... Dreamo... Harina Don. Algo de eso. Algo de drones. Es como un drone. Ahí está corriendo ya. Venga, lo mareamos. Venga, lo mareamos. A la ru... A la ru... Ibamos a decirlo dos. Dijimos, dijimos la ru... Ya se duerme. Ya se duerme. A la ru... No, iba a cantar lo mismo. No, no, no. Te dije. Iba a cantar lo mismo. Esperá que yo voy a ir a bajar a matar al carro. Pará. ¿Con qué se te había? ¿Con carro o con vallas? Eh... ¿El coso ese? ¿El bolita o con vallas? Sí. ¿De qué tipo? Violetas. Tipo A positivo. Ah, acá tengo los armarios. Vamos a poner los armarios. En realidad esto va a ser como un depósito. Después vamos a servir en la casa o no sé. No sé si quieren vivir en un... En el árbol. O... Abajo de un puente igual. No sé. Yo lo vi en realidad. Lo iba abajo de un puente. Así que no tengo problema. No, porque también están las cosquiciones esas. ¿Cómo se llama? Las que están allá enfrente. Pero tenemos que ir a poner algo. Porque... Nos pueden robar el coso. Ojo. A la ru... 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 Llegué tarde. Llegué tarde. Llegué. Ah, suicidate Abel. Porque vas a estar en el agua. Me dejaron tirado. Ya le dije a Rodrigo. Vos, yo llevo el cuerpo de Abel. Dice nada. Jajaja. 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 Ticara ruta. Casualidad. ¡Vadí acá! ¡Vadí acá! ¿Vadí? Llegué a dormir allí. ¿Te imaginás? Estaba. 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 Ahí dentro. ¿Quieres una vaquita de ésta? ¿Qué es? No es una vaquita. ¿Qué es? No es un ternero. ¿Qué carajo? ¿Cómo se llama? Eh... Mira, los héroes creo que es. El que no tiene cuerno es hembra, ¿no? Ah, sí. Mirá. Mirá. Qué buen detalle ese. Qué comentario tan racista. Esto es machista. Es lo mismo. No es lo mismo. Jajaja. No. Y es verdad. Cuando no tienes la hembra de... Y no son cuernos. Son ornamentas. Andá la ornamenta, madre que te parió. A eso digo. No hay momento cultural de tutoriales subidos. Má, 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 má. ¡Aaah! Cuerno de lo que tenías vos, Abel. Ya. Escuchame. Iba a hacer el mismo comentario. Yo también tenías cuerno. No, es que vos, hijo de puta. Es que... Eso significaría que tengo... Bueno, podrías ir comentándote que necesitamos un esclavo para farmear, ¿no? Eh, sí, ya está entrando. Digo, ya hablaste demasiado. Ya te podés retirar. ¡Esclavo! Tengo una ganita ahí. Y... Voy a hacer... La hoguera. Vamos a cerrar. Venga, la hoguera. Igual carne tenemos. Vos, ¿por qué los animales necesitan, por ejemplo, agua? Y porque... Tendrán reserva de la lluvia. Yo qué sé. Hijos de su santa madre. Tiene un volado. Tiene un volazo. Es verdad. Siempre me pregunté lo mismo. ¿Viste a sacar todas las cosas alimentarias? Sí, por si me harías. Pero después me acordé que... Pará, ¿qué? Siempre palometas que te matan en el lavadora no hay nadie. No. Se está despertando. Más narco. Más narco. Más narco. Tengo, 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 tengo. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo. Menos, dosan, dosan y tresan. ¡Tengo moradas! Ah, pero si la dejé nomás. No le dije como. Pero si... Para estrobar no te hay que apretar la E. No, me voy a fumar. No, Rodrigo. Ay, Dios. Cuarenta veces, 40 veces me vio jugar al ARC. No podés ponerle en el inventario. Ah, voy a acercarles todos los 775 de piedra y algunas cosas más que le vamos a pedir. Ah, tirame, tirame. Si vos lo dejás en el inventario, come solo, no le des porque es lo que es. Agarra eso, 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 agarra eso. ¿Qué piensas de eso, dinamina? Me decís, agarra eso, agarra eso. ¿Ya no lo he hecho? No. Hola. Wow, la puta madre. Toma, agarra eso, eso, eso. ¿Dónde estaban las cosas en mi inventario? ¿Dónde quedaron? Ah, están repartidas entre los animales, las armaduras y cosas. Si vos lo dejás en el inventario del animal, come solo. Si le das, si le das que vos, le das vos a la E, estás forzando y lo que haces es bajar el tameo. No. Suponormal. Escucha, las vallas negras, las armaduras y las armaduras. Las vallas negras, si, se las das vos. A ver, nadie me explicó eso. Pero yo pensé que ya sabías. Nunca. No, yo me pasa... Pero ¿cuántas veces me viste jugar a mí al ARC? Force Tame le he dado yo. ¿Por qué te se llama Momo? No, Force Tame es el comando para hacer trampa. No, eh, sigue bajando el... ...el conciencia. ¿Por qué? ¿Qué onda este animal? Lucho... ¿Qué? Sigue bajando el conciencia y llegué casi 1000 en el ARC. ¿Para, para, para? ¿Para que estoy...? Hay algún desalmado que tiene mi pistola. ¿Qué pistola? Está subiendo ahí, Rodrigo. Está bajando. ¿Qué está subiendo? 83... Ah, ya empezó a subir el Tata, sé que ya fue suficiente. ¡Mi pistola, hijo de puta! ¡Ah! ¡Está por ahí! ¡Están los animales! Como que si yo le hubiese... Ah, te voy a reventar la cabeza. ¡Végale! 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 ¡No! ¡Es que no le hago daño! ¡No tiene gracia! ¡Oh! ¡Mirá el nombre del Argentavis! Sí, Argentavis. ¡Argentavis! ¡Argentavis! ¡Ah! Voy a hacer la herrería. ¡Ah! ¿La haré la herrería o usamos el Argentavis? ¡Puro Argentavis! ¡Ah! 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 ¿No van a poner al final la plataforma en los varoles? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡En realidad te estamos esperando a vos saber dónde la querés! ¡Claro! ¡Ay tu madre! ¡Jajaja! 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 Lo que pasa es que... A preguntas boludas, a respuestas agresivas. Mmm... Sí, tampoco. O sea, pero entonces con tu pregunta habría que... ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡A ver, decilo! ¡Animate nomás! Sí, sí, sí. ¡Andá! ¡Dejale la comida al animal! ¡Así la guardo! ¡Sí, señor! ¡Hasta ver que es mío tonto! ¿Sabe tamear? ¡Pero lo que pasa es que yo siempre usé el Force Tame! ¡Por eso! Es que este siempre... Yo creo que el otro día el Dodo fue que tameó, nomás. Pero... Y lo mató. Pero... Cuando yo empecé... Cuando entré el Arc, que me compré el Arc... Vos ya tenías el server. Yo empecé a jugar en tu server. Y hacías admin abuse, ¿cierto? ¡Ya! ¡Callate que...! ¡Callate la boca! ¡Te callaste! En tu server nunca hubo admin abuse. Obvio que no. Yo no lo podía permitir eso. No, güey, no. No sé por qué lo decís entonces. No, porque igual uno lo... Lo hechaza. ¡Te recibe nada! ¡Se acuenta! ¡O sea que no farmea nada! ¿Lo que? No, no. Porque estabas vos para farmear. ¡Ah! Escuchame. Eso, eso, eso. Igual lo que pasa es que metal nos vamos a precisar mucho. Un salteo. Un salteo. ¡Lo mirá, mirá! ¡Otra vez! No, a ver. Viste, viste ese video a la vez que te mandé. ¿Es el que mandaste al grupo? Sí. A ver, lo miro. ¡Ah! Aquí te vas a acordar. No, no, deja que lo mires. Ya le dijiste. Los dejame que lo mires. ¡Otra vez! ¡Jajaja! 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 No, la niña Este que dice I love cocaine Yo voy a poner la vaína No, 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 no Acá puedo poner una torre de vigilancia a ver cuando me estás construyendo ah, me estás construyendo por ahí es que en realidad esto es como el depósito o sea, nos vamos a o la que podemos hacer también, ¿sabes cuál es? en ese árbol se puede poner escuchá, ¿sabes la que podemos hacer también? ¿sabes la que la pienso? ¿sabes la que estamos haciendo acá los cimientos, eso acá sobre la tierra en los árboles podemos poner los... no, no, bueno, eso es obvio para los pájaros, pero hacer varias de esas cosas en los árboles y poner torretas tipo vigilantes aéreos lo que pasa es que tampoco hay tantos animales como para o lo otro que podemos hacer es poner un montón de tiracoleos en los árboles y ponerlos en en atacar no, no matas a los demás sí tengo que cambiar uno yo porque me mataron al otro o sea, eso se tamea cuando te viene a robar dejás vallas en el cero y apretás la E cuando te viene a robar y lo tameas automáticamente y lo tameas automáticamente dejo abierto el juego, pero... ya vengo ¿vos sacaste la piedra? si salió ahí acá ¿vale? voy a... voy a... voy a... voy a hacer fuego voy a hacer fuego eeeh... adivina qué voy a hacer en el lago ¿qué vas a hacer en el lago? mi casita de pinturas es más... en la isla esa va a estar mi... va a estar el huerto y la casita de pinturas no me con... permiso ah, ya había hecho una hoguera ¡IGIOTA! yo estoy haciendo morteros creo que hay un mortero hecho ah, ya hice doy vamos a hacer... madre mía güey cuanta carne ¿dónde pongo el mortero? el... al lado de la fogata cajón... eeeh... piedra... 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 si, en realidad... no va a ser esta la... o sea, no vamos a vivir acá nosotros no, ya sé... pero es para hacer... pólvora porque... fósforo... y carbón vegetal no, no, no... ah, acá había pólvora la concha de la mona ahora que dejé el metal afuera en el... arc gentavis en el arc... gentavis? en el arc gentavis se hicieron la... la pistola amarilla al final? no, porque no tenemos metal ah, para eso necesitamos metal ¿cuál? acá hay 1900 de metal no, pero no alcanza para 3 porque son 700 ¿cuánto hay de metal 1900? necesitamos como 21.000 porque son 700 por... dejamos a rodrigo sin pistoles no, 21 7 por 3 no, no más sí, todavía es 21 2.000 2.100 21.000 dije jajaja jajaja madre mía me voy a querer pensando jajaja jajaja el día de la puta vamos terminando esto acá esto esto bueno, carne... hay carne cruda en la heladera esto acá ahí pim pam pum pum no hay aceite, ¿no? aceite hay muy poquito es más ¿estás bichando el bolita? yo recién fui y tenía más de la mitad de conciencia voy a hacer una cosa voy con los 3 pájaros a buscar metal me vacío todo ¿vamos solo o querés que vaya con vos? no, yo voy quedate con el bolito no, no, no hay narcóticos ¿narcóticos hechos? sí hay uno de estos me parece había por acá pero no sé dónde está Me parece que los tenía el TRIKE, que murió. Ah, ¿tamiaron otro? Yo había tamiado uno. Cuando veníamos para acá, Rodrigo lo dejó de lado y lo mataron. ¿Dónde está ahí atrás? Con el TRIKE DERECHO también farmeaba tu vallas, ¿no? No, con la C. El TRIKE DERECHO es FIBRA. Voy con el ARGENTADO y no me parece. A ver, tiene 600. Si, me tiene que dar. Es más, hay una montaña por acá. Ah, yo quiero este oso. Hay como un oso hormiguero gigante. Eso debe de repartir. ¡SALA! ¡SALA! No hay un Rex acá como un puto. Se ve que hicieron toda la casa con algún mod y sacaron el mod. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, eh... Lo que pasa es que no tengo ganas de ir a la montaña gigante. ¿Qué pasa con un montaña gigante? ¿Qué pasa con un montaña gigante? Sí, sí, sí. No tengo ganas de ir a tallar el volcán. ¡Pero hay el NQH! ¡No! ¡Ah, no! Si por acá hay... Por acá hay una montaña. Acá está la montaña de acá. Acá está la montaña. Acá está lleno de metal. Acá está lleno de metal acá. ¡A farmear! ¡A farmear! ¡A farmear! Te llevaste el pico, ¿no? Yo tengo un pico azul. Ah, por eso. ¡Ah! Mira, hay una plataforma de metal para árboles. Sí, lo que pasa es que sale como 1400 de metal. Es altividad aparte. Sí, sí, porque es... Aparte de madera queda bueno. Como no... Aparte... Aparte es PBE. Por eso. Por eso hicimos... Ya hay una hecha de madera. Además, creo que está en la garra. Sí, sí, la he visto. Acá... 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 Ah, mirá... ¡Ah! ¡El metal en el Argentavis pesa la mitad! ¡Oh! ¡What! ¡Está rechetado el Argentavis ahora, eh! Está bueno. Mirá. ¿Qué más? Me aburdo de llevar metal, me parece. Hay un pájaro volando acá. Que es de alguien. Se ve que alguien se cayó. Es típico. Me parece, que no hay nada. ¡Madre mía! Me encanta el Argentavis como es ahora. Qué hermoso. Si pudiera tener un águila en la vida real te juro que la tendría. Bueno, acá en el aeropuerto hay islas que hay. Para espantar a los pájaros. Claro. Ahí termina. Viste el imán nuevo, ¿cuál es? El guadernodón. Es relativamente nuevo. ¿Para qué sirve? No, sirve para las vallas. Si apretas el clic derecho, apoya las cuatro patas y va más rápido. Corre más rápido. En si no sirve para nada. Pero también porque necesitábamos algo para cargar. Tremendo salto. Ah, mira como me mata. Me están siguiendo las... Por cuánto es? Por cinco. Con razón tarda tanto en bajar la comida. Es todo por ciento. Toma. 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 Delasiado. Por venirme a tocar la moral. Estoy farmeando nomás. Hay un mod de teleporter. Lo voy a hacer. Por eso hay teleporter por todos lados. O sea, me tienen repodrido las plataformas. O sea, me tienen repodrido las plataformas. ¿Dónde hay más metal? Igual el metal no quesa mucho. Está bueno el stats. Es este. Próximamente se viene mi servidor. Otra vez. Así nomás te la tiro. Vuelve. 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 Que ni si la vida se me va. Vuelve. Podría entrar en servidores de la demás. Jajaja. Ah, y la piedra. A ver. La piedra también pesa la mitad. La madera no. Por ejemplo. A ver la piel. No. Está rechetado ahí la Argentadis. Lo que pasa es que la Argentadis es uno de los animales que se usa más. Para farmear. Está bien eso. Y más que ahora, tiene la herrería arriba. Ahí va. Está buenísimo eso. Al fin hicieron algo. Igual en vez de sacar expansiones, ARK podría sacar animales nuevos, ¿no? Si. Pues la verdad que... Ya me reservé en noviembre y tengo la Extinction. Pero sale en noviembre recién. Donde hay que hacerlo. Vamos a ver. Hay muchas cosas que refinde la Vuela. Ahí. Seguirá rápido. ¿Le diste de comer algo? No, todavía no. El bichaca no se despierte, no le doy de comer todavía. Va bajando recién... 200. No, no, no. No pude bajar muchísimo. ¿Aca es el agua y la comida del personaje? Hay. ¿Viste? Un tilacoleo. Un tilacoleo. Un tilacoleo. Está al lado tuyo, Rodrigo. Me lo mataron. Está el bolita ahí. Sí, sí. No, no. Hay teleporter por todos lados. Mirá cómo le está pegando a la vida. ¿Ves? Ahora voy a agarrar así. Y te voy a matar. A ver el installed Roberto. ¿Mayores alguien? Bien. Oye... Oye... Es a la forma. Oye... Esto es más... Esto es más. Esto es más... Esto es más. Este... hijo de puta el tiracoleo es lo mejor que hay no era un tiracoleo no era un iguanodon si el iguanodon no... no, no era un iguanodon si era un iguanodon era el que andan cuatro patas pero que tiene pelo tambien el pelaje va a sorrir por cuando asomo la nieve si, lo guardo no, no le va a jamás le dieron comida a esto porque no le va a jamás la comida no, no le dieron no, no le dieron no, no le dieron recién va a 200 de comida le va a llevar a jamás me pusiste la mira me pusiste la mira mirate ah, el silenciador tienes ¿tienes mucho el daño al silenciador o solamente por el ruido? no, por el ruido pero... le puedo poner un accesorio solo si, 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 si estaria bueno sacar a mas armas le estaba diciendo eso a ver si en vez de sacar expansiones sacan algo como la gente en el juego si, a ver una ballista, un arco no, una ballista, dos arcos ah, después tiene un montón de armas de juego pero tampoco son un montón son... tres escopetas, tres rifles dos escopetas y... 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 y el revólver el otro tipo de la nueva si después tiene una lanza una lanza de pico una lanza de palo una lanza de metal los garrotes y la espada ¿vos tenes catalejos, Rodrigo? si, tengo hay cristal ahí, si está afuera si, si por eso estaba haciendo por si querías a ver si 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 no se le parece la caca ha dicho este a que bicho hay que le puse el momo a ver si si no 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 Las babosas hacen chitina, achitina se llama. Es como el cemento. Cemento no, si, cemento. Pasa que no me acuerdo como se tomea, creo que tiene un... Ah, en el Argentavis pesa la mitad el metal, Rodrigo. Ya pesa poco y encima del Argentavis pesa menos. Si, vos fijate que en el Argentavis 4100 de metal me pesa 100. Y en mi inventario pesa 250. ¿Vieron que hay una estrella de madera acá abajo en el medio de la isla? Si, se ve que vienen a pescar ahí. Ahí le vamos a cobrar entrada. Bueno, me parece que es más fácil. Si veo a alguien pescando le digo, o te vas o te empiezo a soltar dinosaurios salvajes. Me parece que es más fácil ir con el pico y la pala a buscar piedra. Ah, que esos bichos demoran. Ellos demoran, siempre demoran. Van... Un Rex. ¿Qué nivel es? Nivel 20. Tira el chavio Rex, ¿en serio? Si, si. Es todo negro. What? Tengo un problema porque estoy perdido. Y al final, Lucho, tu tilaco leado blanco. No sé, no lo encontré. O sea, no lo busqué. ¿Quién lo pegó? Una hormiga. No, si no hay fuego amigo, boludo. No, porque la vos sacó vía. Me hizo el ruido del toco. Una hormiga. Mirá, acá hay una babosa. ¿Dónde? Pequeña que es como para no verla. Cagaste. Cagaste. No, 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 no. ¿Sabes qué? Estoy desorientado. ¿Dónde está el lago de nosotros? Jajaja. Chistina, ¿no? Yo estoy desorientado. ¿Dónde estoy bolita? Acá está, Rodrigo. ¡Bolita! ¿Dónde estás bolita? ¡Un caballo! Ah, una escucha. Agarralo, por favor. Es que no puedo porque se tameda con zanahoria. Ah, tengo que poner la plantación. A ver si se puede. Creo que... Pará. Con vallas violetas creo que también se tameda. Busca el Dodorex. La página confianza. Dododex. Dododex. Pará que lo perdí. ¿Vo? ¿Qué es el caballo del zorro? ¿La puta que lo parió? ¿Dónde se fue? Tranquilo, tornado. Porque era negro. Era negro. Era negro. Mirá, un Yeti. Bueno, un mono. No, ni te la salga porque tiene una pinta que te cae trompado. Ese se tameda también en pasivo. Lo que pasa es que no te tiene que escuchar. ¡Vamos a perder el caballo! No, mirá. Nivel 5, el mono. ¡Acá está! No, no. Lo está atacando. Lo está atacando. Lo está atacando. Un terro vir. ¿Qué mando eso? ¿No? Claro. Si hubiese matado al terro vir capaz que se sentía generoso contigo. Porque hubiéramos ayudado. Claro. Me iba a dar la patita. Sí. una patita creo que es para este lado, ah ya estoy viendo el lado bueno, ya casi 300 está lleno de osos por acá hay uno que parece como un orso hormiguero ah, que tiene la trompa larga, si, ya se como decir ah, tengo que retocarla estaciona aquí por favor no, no voy a estacionar acá para ponerse en la forja que te piensas que voy a hacer doble laduro el argentavis que te ayudo ah, ya guardaste no, mira no, viste el motor ese que es para reparar las cosas arriba yo tenía los zapatos de metal que estaban arruinados le di lo señalé al zapato lo di para reparar y me trajo el inventario que tenemos me trajo 3 de lingotes de metal que estaba para repararnos me trajo pie y fibra ah, del inventario que tenemos en todo latino claro si, si, si se ve que salió en la reunión en algún lado ah, mira mira para que era eso eso es un mod no puede ser del juego si, mira, es un mod es un mod, es un mod me trajo la cabeza es un mod bueno, voy a hacer el techo voy a hacer el techo el techo de la casita oh lo voy a hacer de madera tampoco me voy a ir estresando mucho chan, chan, chan huy, este nivel 125 dale, andate dale con el pulgue después corre para el pantano no, no, corre para casa que es más divertido jajajajajaja no, te lo llevo a vos subnormal mirá un nido, abeja chan, chan, chan 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 leves日本 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajpl visuals y apretá de que es tipo un cuadradito con flechas hacia adentro y ahí le trajo una materia para hacer una si vos ponés al lado encima con un número si vos ponés 100 y le das click te trae materia para hacer 100 de ellos está bueno eso pues si vos ponés ay puse todo el techo bien que raro yo que me oiga a los ceros PORNUDO! PORNUDO! escuchame hay que hacer pinchos pincho yo te hago, yo te hago pinchos me saco el trabajo rodrigo no no si querés no no sería acá no no sería acá si me hace los materiales yo los por lo menos para encerrar acá un poco para cuando nos vayamos es piel, madera y fibra creo que? ah se hace en la mano si mirá ahí estáis haciendo yo puse a hacer 6 también acá yo puse a hacer 6 yo puse a hacer 6 ajá que es lo que falta? ah claro Rodrigo usó el mod jajaja ahora es un toque boludo ah es un asco eso boludo y yo me fui a buscar todo adentro jajajaja claro está buenísimo no eso es un asco o sea es muy fácil este servidor pasame los 6 si querés Rodrigo bueno va ahí lo tiré porque por acá es te juro que no saben de cayeros ¿eh? ¿cómo no saben de cayeros? acá abajo acá abajo acá abajo la cabeza de de bolita ahí está tengo 12 ponelo acá arriba mirá voy yo iba a rodear todo el lago ¿qué decís? pero por ahora por ahora eso lo hacemos mañana así por acá rodea hasta acá que no pueden entrar 330 recién tiene hambre vos y probá a ponerle después cuando lo vas entonces no le esfuerzo a comer no 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 dejalo en el inventario ya comer puto ahí diagnosticado 4% a ver ahí va 99% 11 11 15 18 37 niveles 99 primero que tengo 99% de drama 15% si vos le da forzar esas 37 te va bajando cada vez que le da drama genial ¿y ahí Lucho? ¿y ahí Lucho? no no es decir siempre lo forzaba yo es decir ah como fijó todo ahí va y seguí ¿tenés más? ¿eh? tres más tengo seguí acá todo acá así acá donde termina el tronco este bueno bonita no te quiero apurar pero tengo sueño si si o sea continúa continúa la línea ahí va ahí va ahí 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 19 20% igual el garra lo voy a dejar en neutral como no tiene daño o sea el garra los animales de nosotros no se hacen daño con los pinchos si no pasa nada esa es buena y habría que hacer más para poner acá así por lo menos por ahora voy a buscar madera porque falta madera yo tengo acá no mentira no tengo agarra con el garra boludo ah voy de verdad acá esto ah tenía 11 pares que gil tengo paseo ya hago 12 acá vamos bolita vamos bolita mirá que estómago madre mía la oscuridad de la noche 31% no se me ve ni la cara 30% mirá la argentina de allá atrás como se ve que demás que está que encuentre no por nada porque estoy zarpado de músculo jajaja me encantaba ahora mirá a su personaje si quieren lavar ropa le presto mis abdominales ya se llenó la comida les saco la 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 la